Es la tranquilidad que a día de hoy se comprueba en nuestras carreteras. Comienza la segunda fase de la operación de tráfico por Navidad y lo hace dejando atrás tres fallecidos y tres heridos graves en nuestra región. El primer accidente ocurría el día que comenzaba la operación salida. Un joven de Almagro fallecía tras colisionar con un camión. Mientras en la Nacional 420 a la altura de la localidad de Brazatortas perdía la vida un hombre de 54 años como consecuencia de un choque frontal. Su hijo resultaba herido grave. Otro de los días en los que más tráfico se registraba el día 24 se producía un accidente en Minglanilla, Albacete, donde los ocupantes salían ilesos después de un choque entre sus camiones. Menos suerte tuvo una joven de 18 años que resultó herida grave tras salirse de la vía. Circulaba el día de Navidad por la carretera que une Valdepeñas y La Solana. El último accidente registrado se saldaba con la vida de un motorista de Egin. Ocurría este fin de semana. Días de mucho tráfico por las carreteras de nuestra región, donde se sigue haciendo ese llamamiento a la prudencia. La circulación se incrementa notablemente. Tanto en desplazamientos largos, en los que la gente toma más precauciones, se prepara más, o en desplazamientos cortos para otro tipo de celebraciones, eventos de empresas y demás, que hay muchos en esta época, en que la gente no toma las mismas precauciones. Entonces es incidir en que tan peligroso es un desplazamiento corto como un desplazamiento largo. Es ahora cuando comienza esa segunda fase de la operación de tráfico de Navidad, cuando se insiste en esa precaución al volante.